Cauca y toda Colombia suenan con el DJ Ale Huesquias de impacto Suena El peligroso del mix DJ Tango Amor, no digas nada Tú sabes que desde que hay nada más Amor, no digas nada Cauca suena DJ Tango DJ Ale Siento morir de amargura Quiero vivir un día más Prefiero que algún rayo me parta Pero no desprecio más Te quiero y me arrepiento decirlo Pues quiero y tú nunca me das Hasta un beso Tengo miedo a pedírtelo Sé que no me lo darás Por favor, duérmete ya Que ahora no Y me dices que no Ya no volviste más Por favor, ahora no Trabajero y demás Compré en tu por favor Ya no me hiciste más Ya te dije que no No entiendo que no No, no No, no No, no Cauca y toda Colombia Suena En el caso del mix DJ Tango Trabajero y demás Para mí Cosita linda Es que fue por estar Yeah Aquella muchachita que yo dejé Es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré Por mi cariño quizás llorarán Aquellos lindos ojos que yo visé Hoy por mi nombre preguntarán Aquella muchachita recordarla Siento un dolor Por su amor No me olvidarás No me olvidarás, no me olvidarás Dulce cariño No me olvidarás, no me olvidarás Mi muchachita No, no me olvidarás No me olvidarás, no me olvidarás Dulce cariño No me olvidarás, no me olvidarás Mi muchachita Tauca, no me olvidarás, no me olvidarás Tauca, no me olvidarás, no me olvidarás Muestras de impacto Yo soy de ti, mi amor Muy verdadero Muy verdadero Y hoy me encuentro triste Tauca, no me olvidarás, no me olvidarás, no me olvidarás Amor No digas nada Tanger DJ Ale 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 No me olvidarás, no me olvidarás, no me olvidarás